Y hay momentos que deshiedo hasta tu muerte Acá en tremor Quiero que sepas la verdad No te ha dejado de adorar Dice Ay, en mi triste Acá en tremor Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida ¡Ese grita chingado! Les presumí que me encontré Tu amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y que hay momentos que deshiedo hasta tu muerte Acá en tremor Quiero que sepas la verdad No te ha dejado de adorar Ay, en mi triste Dice Soledad ¿Qué es lo que ha dejado de adorar? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Con pesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Complaciendo